Música 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 Ay, mi hijita Santa María, cuando verás mi pasada, resulta que el boleto ya me estará esperando Música Música Recuerda por la vida, por el bebé que no varía, si lo que pinta es lo que tengo, no vas a llorar esa quía Música Música Ya como irás a la vino, a bailar la chacarela, y sean los viejos que chiste la que nunca dejo a la tierra Música 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 Música